Puedo escribir o disimular, es la ventaja de ir saciando viejos No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro La noche me va cruzando el mar, cualquier sueño de la flor y el viento Y en mi besa me sopla el cristal, y a ver si estoy despierto La noche me va cruzando el mar, cualquier sueño de la flor y el viento La noche me va cruzando el mar, cualquier sueño de la flor y el viento La noche me va cruzando el mar, cualquier sueño de la flor y el viento La noche me va cruzando el mar, cualquier sueño de la flor y el viento La noche me va cruzando el mar, cualquier sueño de la flor y el viento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!